La entrevista de CNN Chile Usted ha seguido las reformas que intenta implementar la Presidenta Bachelet en Chile. ¿Cuál es su opinión sobre esas reformas? Bueno, no soy un ciudadano chileno, por lo que no me quiero involucrar mucho en política local, pero como economista, Chile siempre ha sido muy importante para mí, porque ha sido por muchos años un modelo, no solo para América Latina, sino que globalmente. ¿Qué es lo que un país relativamente pobre podría hacer? Y fue notable que en Chile, desde que se restauró la democracia, continuaron con la política económica. Lo que les gusta a los empresarios es la continuidad. Están dispuestos a pagar impuestos y respetar las regulaciones siempre y cuando sean predecibles. Y el éxito de Chile fue estabilidad, previsibilidad y las elecciones estratégicas que se han hecho. Estar abiertos al mundo, exportaciones, empresas y todo eso. La Presidenta Bachelet, en su primer periodo, implementó esta continuidad y de repente, desde que fue reelecta, ha cambiado profundamente y está introduciendo reformas y comportamientos que van hacia atrás. Hacia viejas ideas de economía que eran populares en los 60. La Presidenta Bachelet, en su primer periodo, se han hecho un modelo de economía que se han hecho en la economía que se han hecho en el futuro. Y si los empresarios chilenos no pueden confiar en el futuro y si inversionistas extranjeros no pueden confiar en Chile, entonces el modelo chileno ya no es un modelo. ¿El modelo económico chileno debe ser reformado? ¿Cómo? Dos observaciones. Primero, y esto va a ser considerado como izquierdista por algunas personas que me escuchen, es muy difícil para empresarios y jóvenes y nuevos entrar al mercado. El mercado está dominado por grandes compañías, no diría monopolio, pero algo monopólico. Entonces, el acceso al crédito, el acceso al mercado para nuevos empresarios y nuevos negocios no es tan fácil. Este es un gran problema y creo que debe ser tomado en cuenta. ¿Cómo se hace el crédito más accesible? ¿Cómo se hace el mercado más abierto a nuevos negocios? Y esto es una condición para más creatividad. Si no, están siempre los mismos empresarios haciendo las mismas cosas. Y lo segundo, para mí, la reforma trascendental en Chile sería la reforma no de toda la educación, sino de la educación pública básica. En Chile, la mitad de la población no está participando realmente en el progreso social y económico desde hace 30 años, porque esas personas vienen de un pasado pobre, usualmente de provincias lejanas. No se puede beneficiar del progreso porque no tienen acceso a una educación básica, decente. Están estancados, diría yo, en mediocres y no totalmente malas escuelas públicas. Y la prioridad debería ser darles una educación apropiada, privada o pública. Debe ser privada con el sistema subvencionado. Puede ser pública si los profesores son buenos. Y no estoy seguro de que lo sean. Así se incorpora a la sociedad, a la mitad de la población que permanece pobre por la precaria educación. ¿Usted le asigna algún valor al hecho de que la educación pública sea provista por el Estado y no por privados? No me importa a quién provea la educación. Me importa el control de calidad. Me importa la competencia entre instituciones de educación superior. Así que no soy un fanático diciendo que lo privado es bueno, lo público es malo. Uno ve países como los Estados Unidos, con grandes universidades públicas, con universidades privadas malas, pero tienes competencia y posibilidad de elegir. Una elección es darle a los estudiantes el derecho a elegir y también el derecho a pagar. Yo creo que la educación superior debería ser pagada porque en tu vida es la mejor inversión que puedes hacer. Así que la misma noción de que la educación pública superior o la educación superior en general tiene que ser gratis, es completamente absurda, porque los beneficiarios son los niños de las familias más ricas, porque tuvieron una buena educación básica para empezar. Entonces, si ves la composición social de quienes son los estudiantes en las mejores universidades de Chile, ellos vienen de un origen rico. Pueden pagar o pedir prestado el dinero porque la educación superior es una inversión. ¿No hay acaso un derecho a tener educación universitaria gratuita para todos? No, no es un derecho, es una elección. Tienes personas que no están interesadas en la educación superior, quieren ganar dinero lo antes posible por razones personales o familiares, y tienes personas en muchos trabajos que tienen una vida decente sin ir a la educación superior. Así que creo que debería ser una elección libre, y si no tienes el dinero, deberías poder pedir prestado el dinero. Pero el concepto básico es que la educación superior es una inversión. Chile es un país de 17 millones de habitantes. Apenas 45 hogares concentran el 10% del total de la riqueza. ¿Es justo eso? Sí, porque el liberalismo se trata de la libertad de elegir para todos, y las cifras que da son un reflejo de la historia chilena. Como todos los países latinoamericanos, hay una aristocracia con un pasado muy antiguo, y para un liberal no es totalmente satisfactorio. Entonces, ¿cómo rompes esta situación? No es destruyendo a las personas ricas, porque se irían a otros países, sino abriendo el mercado. Más oportunidades, y esto nos trae de vuelta a una mejor educación para los pobres, y más acceso al mercado a través de reformas financieras, y un mercado más flexible. ¿Y cuál es el rol que tienen los impuestos cuando hay una desigualdad tan grande como en Chile? Los impuestos no tienen influencia en la igualdad. Es una gran paradoja, pero si miras todo el mundo, si aumentan los impuestos a las personas más ricas, ellos son globalizados, por lo que tienen la posibilidad de cambiar su fortuna o ingresos a países con menores impuestos. Entonces, si tienes altos impuestos, los ricos van a desaparecer. Incluso, si confiscas la riqueza total de los ricos, no van a hacer a los pobres más ricos. Así que los impuestos no son realmente un instrumento contra la desigualdad. Yo veo los impuestos con dos propósitos. Financiar el gobierno y ser previsibles. Ese es el aspecto más importante de los impuestos, porque si cambian los impuestos todos los años, los subes, los bajas, los ciudadanos y agentes económicos no pueden hacer predicciones. Esto significa que ellos paran de trabajar y paran de invertir. Es un mito del siglo XIX, que a través de impuestos puedes lograr equidad. Uno trae equidad a través del mercado, a través de oportunidades de trabajo y la educación, no a través de los impuestos. El poder económico significa poder político. ¿Es difícil tener una democracia con ese nivel de desigualdad? No lo creo, porque el mercado económico es un mercado diferente al económico. Y esto es porque en Chile, como en cualquier democracia, tienes políticos de la izquierda y políticos de la derecha. Si la riqueza fuese un factor decisivo, para ganar la presidencia tendrías solo empresarios ricos como presidente, lo que no es el caso. Pero los políticos de izquierda y los políticos de derecha son financiados por los mismos grupos económicos. Ok, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el sistema francés, donde las campañas son financiadas a través de impuestos. Así que, en cierta forma, el campo de juego es más igual. Pero filosóficamente, significa que, como pagador de impuestos, tengo que financiar la campaña de un candidato que no me gusta. Entonces, tienes que balancear. No hay un sistema perfecto, ¿ok? Es el sistema chileno, que es un poco como el de Estados Unidos. Tal vez ayuda a los ricos, no estoy seguro, y tienes el sistema francés, donde los que pagan impuestos, pagan por candidatos que no escogen. Entonces, no sé lo que es mejor. Creo que es un poco lo mismo. El problema sería que en Chile, o en otros países solamente los representantes, los empresarios ricos, fueran electos. Este, me parece que no es el caso. Ah, el representante de los empresarios ricos, que fueron electos. No es el caso. Gracias, señor Somman. Vamos a hacer una pausa ahora en la entrevista de CNN Chile, hoy desde Francia, conversando con Guy Somman, y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con la entrevista de CNN Chile, una edición especial hoy conversando en Francia con el filósofo y economista Guy Somman. Usted ha dicho que la verdadera innovación de Chile la ha hecho en políticas sociales. ¿A qué se refiere con eso? Porque el principal problema de Chile no es la economía, sino que la mitad de la población no está integrada a la sociedad chilena más moderna. Si viajas por Chile, puedes ver eso con tus propios ojos. Mientras más lejos estés de Santiago, más pobreza se va revelando. Incluso en Santiago, cuando vas desde el centro hacia la periferia, ves que hay dos países diferentes en uno. Así que el principal desafío es cómo traer a todos los sistemas. Y creo que los políticos hablan mucho de eso, pero no han sido muy activos en esa integración social. ¿Y qué tipo de reformas serían necesarias en Chile para lograr esa integración social? Una vez más, educación, educación, educación. Y educación primaria, educación primaria, educación primaria. Y quizás esto suene marginal, pero creo que es importante en el mundo actual. La filantropía podría tener un rol muy importante en Chile. Me explico. Tienes a algunas personas extremadamente ricas. Tienes grandes problemas sociales. ¿Estás seguro que es el gobierno el que está en la mejor posición de solucionar todos los problemas sociales? Los problemas sociales requieren soluciones innovadoras, riesgosas, y los gobiernos no toman riesgo. Es políticamente muy peligroso. Entonces, lo que uno ve en países como Estados Unidos es que las personas muy ricas crean fundaciones. O incluso, personas menos ricas son voluntarios. Y yo creo que en un país como Chile, a través de la filantropía, dando tu tiempo, dando plata, puedes encontrar soluciones innovadoras que no son ni públicas ni privadas. Es como un tercer sector para resolver problemas que el gobierno no sabe cómo resolver. Las grandes fortunas en Chile, las personas de más dinero, ¿deberían ser más activas en la filantropía? Yo creo que sí, por muchas razones. Primero, cuando eres muy rico, tienes que ser perdonado por las personas por ser rico. Así que la filantropía, Rockefeller o Conaway, entienden eso muy bien. A través de la filantropía, las personas aceptan que eres rico, eres más tolerado en alguna forma. O Bill Gates, son buenas relaciones públicas. Ese es el primer motivo. Pero hay otros motivos. Los filántropos, la gente rica, puede tomar riesgos e innovar para enfrentar problemas sociales que son muy difíciles de resolver. Le doy un ejemplo, la drogadicción, que es una causa de pobreza y violencia en Chile. Nadie sabe realmente cómo enfrentarse a la drogadicción. El gobierno no sabe qué hacer. Claramente el mercado no puede hacer nada al respecto. Entonces los filántropos pueden probar nuevas soluciones a través de voluntariados, financiando nuevos experimentos. Y los filántropos pueden fallar, lo que es la prueba de que lo intentaste. Entonces la filantropía puede enfrentarse a los problemas sociales que se escapan del mercado y que se escapan del gobierno. La filantropía es importante, pero no crea derechos para las personas que la reciben. ¿No es acaso más bien caridad? No. Hay una gran diferencia entre ambas. La caridad es admitir que siempre va a haber gente pobre y que tú le vas a dar ayuda para que sigan pobres, pero una pobreza decente. La filantropía es totalmente diferente. Es tratar de erradicar la raíz de la pobreza. Por lo que te doy un ejemplo de la drogadicción, que es una causa de la pobreza. Y la filantropía no le va a dar drogas a un drogadicto para que viva en la drogadicción. Va a tratar de entender por qué es un drogadicto y tratar de erradicar la adicción. Entonces filantropía no es caridad. La distinción es extremadamente importante. El sistema de jubilaciones también está bajo mucha crítica en Chile, este sistema de jubilación privado con las AFP. Pero usted lo defiende. ¿Por qué? Yo no soy un fanático, por lo que nunca digo que lo que es privado es bueno y lo que es público es malo. Ambos funcionan, mitad y mitad. Así que tienes que comparar. Tienes que comparar. El seguro social privado tiene algunas ventajas. Usualmente es mejor manejado y le da la responsabilidad al individuo porque en cierta forma es su propio dinero. Pero tal vez no es igualitario. Un servicio público como el que tenemos en Francia es muy igualitario, muy mal manejado, mucha corrupción. Entonces bajo el velo de la igualdad hay mucha desigualdad. Porque algunas personas tienen acceso a la burocracia, algunos no tienen acceso a la burocracia. La corrupción tiene un rol muy importante. Así que creo que la respuesta siempre está en la competencia. Deja que las personas elijan. Dales la elección. En Francia no tenemos elección. Es solamente el seguro social público, entonces. No te puedo decir si el sistema privado sería mejor en Francia porque no lo tenemos. Entonces los chilenos deberían tener un derecho a elegir sobre si poner su dinero en las AFP o ponerlo en un sistema público de jubilación. Usted es amigo del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cree que él debería ser candidato de nuevo a la presidencia? Soy muy reacio a que los expresidentes repostulen. Yo creo sinceramente, honestamente, y la amistad no tiene nada que ver con esto, que el presidente Piñera fue un gran presidente. Es una situación muy difícil. Y creo que sería mucho mejor para él actuar como un gran estadística, como Cardoso en Brasil. Porque si se repostula, si gana, será mejor presidente que la primera vez. Esa es su elección. Pero me gustan las constituciones de América Latina donde puedes tener solo un mandato porque te da el incentivo de ser un buen presidente y tomar riesgos. Porque si sabes que te puedes postular varias veces, vas a empezar a calcular y decir, bueno, debería hacer esto, pero tal vez no lograré mi reelección. Así que creo que la constitución de un solo mandato fue una elección muy inteligente, hecha hace mucho tiempo. Desafortunadamente, vemos que en toda América Latina ex-presidentes se quieren presentar de nuevo y que las constituciones se están cambiando. En el caso de Bachelet, estoy muy sorprendido de que se le haya permitido repostularse. Yo pensaba que era un mandato y listo. Creo que en América Latina hay gran beneficio de tener el sistema de un solo mandato. Todos ustedes, colectivamente, en América Latina, están destruyendo lo que yo considero como una gran institución. Y habló usted con el ex-presidente Piñera sobre esa posibilidad, sobre que sea el candidato. Yo le dije que no era entusiasta de que él se repostulara y que a través de su fundación, y como estadista, sería más y más respetado. Como la situación en Chile no es tan buena, entonces las personas dicen, bueno, Piñera no fue tan malo. Entonces, aunque yo no soy un ciudadano chileno, él podría ser más útil al no repostularse. Usted escribió una columna muy controvertida. La tituló El Papa Rojo y Verde, criticando al Papa Francisco. ¿Por qué? Sí, el Papa es dos personas en uno. Es el líder de la Iglesia Católica, y como líder de la Iglesia Católica, mientras hable acerca de religión y ideología, no puedo interferir. Los católicos deberían seguirlo. Es el Papa de los católicos. Pero hay una segunda persona en el Papa, que es un político, que está hablando de economía y problemas sociales, y claramente no le gusta el libre mercado. Y mientras intervenga en temas económicos, yo me considero un economista, entonces puedo criticar al Papa. Y creo que sí puedo. Él está cometiendo un gran error ético. Es un poco raro decir que el Papa está cometiendo un error ético. Él dice que está al lado de los pobres, lo que es genial, me encanta. Pero después, él va contra un sistema económico que ha ayudado a millones de pobres alrededor del mundo. Todos sabemos que millones de personas han escapado de la pobreza desde hace 30, 40 años, después de la caída de la Unión Soviética, escogiendo el libre mercado y la globalización. Entonces, no entiendo. Hay una contradicción ahí. Él va por los pobres, pero va contra el sistema que hace a los pobres menos pobres. Uno podría pensar más bien que él está contra una interpretación extrema del libre mercado. Eso no es lo que dice, no es lo que escribe. He leído muy cuidadosamente sus textos y él dice claramente que el libre mercado como tal es malo. Papas anteriores, como Juan Pablo II, han dicho que está a favor del libre mercado, pero contra el exceso del libre mercado. De acuerdo. Este Papa dice que está en contra del libre mercado como tal. El sistema es malo. Entonces, si el sistema es malo, ¿cómo es que ayuda a los pobres? En su columna usted habla de un Papa rojo y verde. ¿Usted critica también lo que él dice en términos del medio ambiente y el calentamiento global? Sí, una vez más. Si el Papa habla del calentamiento global, discutamos eso. Calentamiento global es un tema científico interesante. No hay certeza al respecto. Y el Papa habla del calentamiento global como si fuera un hecho que el capitalismo es la causa del calentamiento global. Esto es claramente una interpretación política del calentamiento global y está usando el calentamiento global como muchos ecologistas, no para defender el medio ambiente, sino para atacar el capitalismo. También cuando el Papa dice que la humanidad no debería dañar la naturaleza y que vamos en contra de nuestra naturaleza. Soy un gran lector de la Biblia y en la Biblia, si bien recuerdo, Dios creó al hombre para dominar la naturaleza. Así que entre los árboles, y estamos rodeados de árboles, y la humanidad, estoy en el lado de la humanidad. No estoy en el lado del árbol. Si necesito cortar un árbol para mejorar la situación económica presenta acá en Normandía, cortaría los árboles. Usted es un liberal, siempre enfatiza la importancia del derecho a elegir. Por ejemplo, cada persona debería tener el derecho a elegir si consumir drogas destructivas, como la heroína o la pasta base. Si están bien informados de los riesgos. El problema hoy es que las drogas duras, drogas muy peligrosas y adictivas, están prohibidas y las puedes comprar solamente en el mercado negro. Y las consecuencias es que compras drogas tóxicas y no sabes lo que compras. Compras drogas tóxicas a muy alto precio y en consecuencia tienes violencia y prostitución solo para tener el dinero de comprar las drogas y no estás ni seguro que es la droga correcta. Si fuera legalizado, el precio bajaría, las personas estarían más informadas y no necesitarías recurrir a la violencia o prostitución para tener el dinero y comprar las drogas. Entonces, es muy difícil porque las personas dicen espontáneamente las drogas son malas. Por supuesto que son malas. Pero, ¿cuál es la mejor forma de proteger a las personas? ¿Prohibir o legalizar la droga? Así, sí que si comparo las ventajas y desventajas de ambos sistemas, claramente legalización es menos dañina. Ambas son dañinas. Pero la legalización es relativamente menos dañina que la prohibición. No es un discurso muy popular. ¿El aborto debe ser legal? El aborto debería ser de libre elección de los padres. Si los hay, si es sola la madre, es, por supuesto, más difícil. Necesita más terapia y más consejos. Así que estoy muy a favor de tener un periodo de reflexión entre el día de decisión y el aborto. Varias semanas con terapia y así la decisión sea tomada con una mente clara. Y también estoy a favor de instituciones sociales que den la bienvenida a madres donde el padre está ausente, que les ayuden a criar al hijo. Porque muy seguido la decisión se toma porque la madre no sabe cómo va a criar a su hijo. Entonces, creo que instituciones privadas y filantrópicas, públicas, deberían dar una elección verdadera. Puedes tener un aborto, pero también tienes este tipo de instituciones que te van a ayudar a criar a tu hijo. ¿Apoya usted el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio? Es su elección. Es su elección. Pero yo tengo una muy rara, una muy libertaria posición acerca del matrimonio. Me pregunto, ¿por qué el gobierno interviene en el matrimonio? Mis padres, hace mucho tiempo atrás en Rusia, eran judíos y estuvieron casados por 60 años. El matrimonio no fue frente a un representante del gobierno ruso, fue frente al rabino de la sinagoga. Así que todo este debate acerca del matrimonio es extraño, porque creo que el matrimonio es una decisión privada, donde la gente decide si hay una dimensión religiosa. ¿Por qué se mete el gobierno? No lo entiendo, porque el gobierno debería intervenir en la elección de las personas de casarse o no. Probablemente en Chile, entre quienes escuchan esta entrevista, algunos en la derecha estarán muy de acuerdo con lo que usted dice en materia económica o en materia de impuestos, pero no estarán para nada de acuerdo con sus opiniones sobre el aborto, sobre el matrimonio o sobre las drogas. ¿Cree usted que Chile necesitaría un partido o un grupo de personas que fueran liberales en ambos aspectos, liberales económicamente, pero también liberales en temas sociales o valóricos? Bueno, yo sé que el derecho de hacer las cosas simples está extremadamente dividido y tiene derechos económicos y tiene derechos sociales y ellos no necesariamente convergen. Creo que debería haber más debate, más debate para construir una base común y no solo en temas de derechos. Por supuesto, la influencia del catolicismo es muy fuerte todavía en Chile y yo respeto eso, pero creo que por la historia reciente de Chile todos están congelados en posiciones muy ideológicas y doy muchas charlas en Chile y nadie quería hacer concesiones. Yo creo que lo que hay que llevar a Chile es el arte de la negociación y el arte de hacer acuerdos. Señor Sormann, muchas gracias por esta entrevista con CNN Chile. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición especial de la entrevista de CNN Chile desde Francia.